Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo, mía se estaba estudiando pero no las voy a enseñar porque a mí me da vergüenza Estamos encerradas aquí, mirad aquí está la luz, tenemos dos y no podemos ni salir casi, las personas no van, la puerta está un poco abierta Pero hay como un cerrojo y no se puede saltar porque directamente tiene pincho Llegan hasta muy alto y no podemos salir de aquí Estamos muy nerviosos y no tenemos ni agua ni comida, bueno si tenemos Pringles, pero no más Y agua, agua no, sí, agua sí, que las llenaste Bueno chicos, volvimos otra vez, es que si se lo pedimos al que lo está cuidando Los que son malvados porque los tienen sorquestadas Mirad mi osito, es porque tengo miedo, no a la broma, no tengo miedo Es que este es mi habitación y está muy oscurita Mirad, mirad aquí tengo la linterna, nuestra mochila, tenemos todo, mirad Y todo, ya está oscuro, mirad Parece que hace de que parece que tenemos luz, pero solo es con las linternas Mirad esta Cierra, cierra, cierra Ya está No más No más, no, no puedo Vale, traje tus botellas Vale Hola chicos La mía, la rosa Tiene poca La de Wendy No, no, no Show, las dos Las dos, bebemos de las dos Primero vamos a empezar con la caliente Porque tiraste esa agua Merda, el agua No se mojó Sí Boludo, ¿dónde? Por aquí Se mojé yo Yo Hombre Mira, por favor, estás tapando la luz Miradla Hola chicos, mirad Yo, yo he pensado con dos linternas que nos han dejado Esta para la parte de atrás que es la que menos nos hace falta Y esta para la delante Mirad Esta es la que más brilla, como pueden ver Y esta es la chiquitina que alumbra menos He traído agua Pero Elia se la está bebiendo entera Lo siento Oh, pues dame la otra Dame la otra Acabamos una, la rellenamos con este agua Miradla, aquí tenemos como una sillita que, mirad No se ve muy bien, pero podemos posar el agua Miradla, que tienes agua aquí Está fría A gusto Toma Que es la hora de comer No tenemos nada de comer Bueno No, 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 no vamos a comer Pringles No Boludo Después Que si no los dicen algo Te estás viendo Es que me duele un poco el ojo Y que no Escuchar Es que Que os quiero hablar Y Elia no me deja No Que me mojo Este super guardián Nos está vigilando Me da poco Y si nos ve a comer algo Mira por nosotros Hasta las 5 No creo que podremos comer nada No Y vas a decir ¿Cómo estáis atrapadas aquí? A ver Estábamos de repente durmiendo en Madrid Era Sí, estábamos en Madrid Sí No, mentira, Mallorca Y íbamos a Menorca en el avión Sí Yo me dormí No sé Yo sí Ah, te habías dormido Bueno Y de repente Aparecimos en una casa De Asturias Mirad Estamos en una casa de Asturias Así que Nos encontramos aquí Dijimos Hola, ¿qué tal? Es que hemos aparecido aquí Solo nos contestaron Meyer Y dije No os podemos abrir Ya está Escuchar Venir Venir Sorry 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 Bueno Estamos aquí Vamos a ponerla más para aquí Vamos a ponerla aquí Lo que no puede ser Porque he pegado la lucha ahí Bueno Y lo que esperamos es Que en 24 horas Que en 24 horas Como hemos hecho Todo lo que nos han pedido Salvo de no comer A ver Porque nos podemos morir de hambre Ah, tampoco nos habían dado agua Ese agua Ese agua No puede haber nada No puede haber nada Mirar No hay No hay nada Mira No hay nada No hay nada No hay nada Pero de verdad Esto Estamos mirando unos muñecos antiguos Y Te he mirado mucho miedo Es que parece que te miras Esa no es muñeca Lo ven Espera Mejor no veis A ver Es una muñeca que está así Yo tengo un muñequito Yo no tengo nada Un sujetador para mujer No ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se está moviendo la luz? Mira Si apagamos esta luz ¿Eso te ocurra? No Para que Os fijáis Que no hay nada ¿Qué pasó? Toma Un cuerpo Por spin Boludo Que miedo Miero acabar y pasar No, no es broma Es que Si apagamos esta luz Me cago Bueno Tenemos esta Que ha alumbrado Pero Tenemos que dormir ¿Cómo? Es verdad Ah, bueno Siempre duermo ¿Sabes? Como Boludo Ya es normal Bueno chicos ¿Es por la noche? Ya Bueno Bueno Tenemos que cortar Porque está Abriendo gente Y ¡Abrir! ¡Ya! La risa es un bot ¡Abrir! Vale señor La puerta está abierta ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Abrir!